Como que ya es hora, ¿no? Deja de usar plástico desechable. Atrévete. ¿Te acuerdas de los vasos? ¿Los vasos de vidrio? Pues la próxima vez que te ofrezcan una botella de plástico con agua, no la aceptes. Pide un vaso. Te vas a ver más rica. ¿Qué sabe más rico? ¿Un refresco en una botella de vidrio o en una botella de plástico? Vidrio. ¿Cuándo tiras a la basura esa bolsa de plástico que te dieron en el supermercado? ¿A dónde crees que se va esa bolsa? A la basura, ¿no? Pero ¿dónde se va la basura? La basura es esta tierra. ¿Sabías que el plástico dura para siempre? Para siempre. Cada vez que usas una bolsa de plástico y la tiras, no la tiras. No aceptes esa bolsa de plástico cuando vas al supermercado. Lleva tu propia bolsa o tu canastita. Antes de salir de tu casa al supermercado, lleva una bolsa. Y no aceptes las bolsas de plástico que te dan. Te estoy viendo.